¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa, people? Soy NexusHD Y estamos en un nuevo vídeo de GTA V Online Hoy os traigo algo bastante interesante Porque... Bueno, he sido Una pista aquí y se lleva un sitio que se llama Las Cuadras Deli En verdad ha sido bastante random, pero se me acaba de ocurrir Ahora que es una pista ¿Y por qué es eso? Porque hoy vamos a hacer algo Relacionado con Cuadras. ¿Qué podrá ser? Os dejo que elijáis, a ver, Zelen ¿Qué puede ser? Eh... Cuadras, eh... Caballos... ¡No! Espera, mierda, espera, no te he dado con la eléctrica Espérate... ¡Ahora! ¡No! ¡Joder! ¡Bien! ¡Bien! Vas bien encaminado, pero no... Da igual, da igual Y aquí tenemos... No sé por qué Pablo no lo puedo ver Pero puedo ver su sombra, a ver Pablo ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Dios mío! ¡Le he dado al hombre invisible! Bueno, hoy vamos a hacer una partida, ¿vale? Y vamos a hacer de granjeros, ¿vale? Vamos a hacer dos equipos Esos dos equipos tendrán que hacer algo bastante interesante Que luego os explicaré Pero antes de empezar la partida, evidentemente Pues tenemos que vestirnos acorde Con nuestros nuevos trabajos Que es el de granjeros Así que vamos a ir a cambiar nuestra ropa Y a vestirnos de granjeros, ¿vale? Venga, chicos ¡Bien! ¡Me compras! Pero para, 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 para... No, pero esta no me gusta esa tienda Es la misma ¡Que no me gusta esa tienda! ¡Que me gusta la mía de siempre! ¡Como te lo digo! A ver, cada uno tiene una tienda En la que le gusta comprar A mí esa no me gusta Porque es así muy de Finolis, tío Y eso no me gusta Me gusta así, en plan, yo que sé Más, más juvenil, no sé, tío Más guachita, ¿eh? Más urban, más... Más urban, más frista, el tío, ¿eh? Y... Venga Aparcado Vamos viniendo, chicos Bueno, chicos Vamos a hacer repaso de vestuarios Bueno, a ver Esas gafas Te las vas a quitar porque no vamos a la discoteca, ¿eh? Vamos al campo A dar el campo, ¿vale? ¿Y esas bambas qué son? ¿Tú crees que con esas bambas puedes dar el campo? ¡Vamos a cambiar! Espera, espérate que no te he dado, no te he dado Espérate, espérate que no ¡Ahora vamos a cambiarte! Joder, ¿que estás haciendo breakdance, tío? En fin Bueno, la señorita esta... Va bastante bien No lo voy a decir, bueno Va usted bastante bien Unas botas correctas Unos pantalones... Bastante cortitos Bien, bien, bien Me gusta, me gusta Bien, bien, bien Las coletitas, sobre todo, le dan un toque así... De campesino muy interesante Bueno, aquí tenemos a... Django Tú vienes de vaquero, tío Y hay que venir a dar el campo, ¿vale? O sea... ¡Soy Django! ¡Toma, Django! ¡Ah! Le damos la Djanga Le damos la Djanga Uy, Taker me ha plagiado el vestido O sea, ¿tú de qué vas, tío? Bueno, ¿y quién más falta? ¡Eh, hermano! ¿Qué falto yo? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? Esto es la nueva moda La nueva moda de granjero Tener un huevo en el culo Yo también quiero un huevo Yo también quiero un guapo de huevo A hacerle en la cabeza, a hacerle A ver, a ponerle en la cabeza ¡Ahí, ahí, mira! ¡Así me gusta! ¡Así me gusta! ¡Mirate! ¡Jajaja! 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 ¡Por feo! ¡Jajaja! ¡Los cazadores de huevos! Bueno, como sea, da igual ¡Jajaja! 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 ¡Mirad, chicos! ¡Es... ¡Jajaja! ¡Juévoman! ¡No le atraviesan las balas! ¡Saca huevos por todos lados! ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡Se viste su cabeza! ¡Jajaja! ¡Sí, nena! ¡Jajaja! 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 Vale, vale, tío ¡Dios mio! Pero que cojones El trihuevo tio El trihuevin El trihuevin Dios mio tio Lo que tenemos que hacer es ¿Veis todo este ganado que hay aqui? Todavia no Zelen Todavia no, ven aqui Que se me ha bloqueado la playa A mi Vale, a ver, venid aqui chicos Os voy a explicar de que trata el juego Venid, aqui esta... Mister Woboman que cada vez tiene mas huevos Inexplicablemente Cada vez le van apareciendo mas huevos Oye, yo quiero mi huevo de cintura Como podemos ver aqui tenemos un monton de... Bulldozers, ¿vale? Lo que vamos a hacer es coger los bulldozers Que hace el cerdo este flipao? ¿Donde va? Dios mio, es mi especificito valiente, que hace? Cuidado, tiene un arma Cuidado chicos, que hace imbécil, no lo mate Joder Pobrecito cerdo tio Que eres imbécil, joder Que vienen todos, que vienen todos Vamos chicos Dios mio, tengo uno, tengo uno, tengo uno Mira se ha puesto de pie, tengo un cerdo Tengo un cerdo en la pala de pie, mira Mirad chicos Este me escapa, se escapa Hijo puta, se ha escapado Tio, putos cerdos, porque se escapan desgraciados Le voy a meter un... le voy a meter un tiro Espérate Cazando cerdos, ah, ya esta Vale, voy a cogerlo con la pala, esta vivo todavía tio, no se muere nunca No muere nunca tio, es inmortal A ver, tengo uno ya Mira, 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 esta ahi, esta ahi Esta ahi levantao Eh, que se me escapa, que se me escapa, no Maldito cerdo, como se escapan desgraciados Hay un cerdo aqui en el aire tio Se ha caido ahora Va mas rapido, Sele, corriendo Que nosotros con esto, sabes? Hasta luego, pringao Hasta luego, pringao te salen ahora Todo ya, cabron Mira, estoy haciendo, estoy haciendo pesas con mi terror Vamos, Sele Es que no me dejan Solo uno Una por persona Ahí pillo uno Lo tengo Lo tengo, lo tengo Vale, voy a ponerlo yo, el mio Que yo no veo A ver, voy a sacar, espérate Jod, tio no puedo sacarlo, macho, esta muy para el fondo Vamos Eh, me esta ardiendo, me esta ardiendo, porque Es que no soporta tanto su actu Ah, tengo una idea, tengo una idea Tengo una idea, ya se como puedo llevar el cerdo, mira Lo voy a llevar asi, vale Ahí, ahí, ahí Te voy a poner un C4 estratégico Esto puede ser muy peligroso, chico, de apartado Mira, eh, a que lo ganaste, mira, espérate, eh Ya verás Eh, nos ha movido y... Es que hay que ponerlo, hay que ponerlo así, mira, espérate ¡Ah, mierda! ¡He puesto C4 en el juego, tío, que es un normal que se oiga! ¿Qué coño el cerdo ese, tío? WTF, ha salido volando, ha salido por aquí nadando, tío ¡Joder, macho! ¡Que se cae, que se cae, que se cae, que se cae! ¡Se ha caído! Ah, no, ya no, ya no ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Está vivo, eh, todavía Sí, sí, sí ¡Pues la hora, pues la hora, que se cae, pues la hora! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Pasa atrás, pasa atrás, pasa atrás! ¡No! ¡No, tío! A ver, te voy a poner un cargamento muy especial ¡Dios mío, chavos! ¡Pues cuántos huevos hay ahí! ¡Todos los tiras para abajo, tío! ¡Eres imbécil, tío! Ah, que parece un huevo de la nada, tío ¡Dios! ¡Mira, mira, va a playa! La playa está llena de huevos, tío ¡Dios, chavos! ¿Pero por qué hay tantos huevos, tío? ¿Preparado para dispararle, eh, cerdo? Sí, sí Voy a meterle aquí en la pala ¡Pare, vale! ¡Le ha metido, le ha metido, le ha metido! ¡Le ha metido! ¡Dispararle, dispararle, dispararle, dispararle! ¡No! ¡Está aquí, está aquí! Me había salido bugeado Espérate, espérate A ver si se tira ¡No! ¡Se va, se va, se va! ¡No! ¡Se ha caído! ¡Está nadando! ¡Mira! ¡Está ahí abajo! A ver si lo vuelvo a ver a pillar ¡Mira, le está flotando! Mira, mira, tengo medio... Tengo medio huevo verde fosforito, tío Sí, tío Y se va subiendo y bajando, mira, según el nivel del mar ¿Has visto ahora se había o no? Ahora sí ¿Sabéis lo que pasa? Cuando llega... El monstruo de los huevos El monstruo de los huevos es... El monstruo de los huevos es... El monstruo de los huevos es... ¡Dios! ¡Mierda! ¡No! ¡Qué guapo! ¡Chirulí! ¡Dios! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡¿Qué estás haciendo?! El monstruo de los huevos no perdona ¡Tiririririririr! Algo no, fue guay Ponerme un C4 en el huevo Suena mal, pero... Ponerme un C4 en el huevo El derecho, el derecho Ahí... Tío, para mí no hace cuantos destrozos, ¿cómo que hacéis? Me ha explotado el huevo Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado como siempre Si ha sido así, si os ha gustado y queréis valorar el esfuerzo Os agradecería mucho que le deis al botoncito de like Eso me apoya siempre y me anima mucho a seguir haciendo vídeos cada día Y nada más que decir es simplemente eso Que si os ha gustado, like favoritos y suscribiros si no lo estáis Hasta mañana ¡Suscríbete al canal!